Muy contenta por haber sido escuchada tanto por el Intendente como el Jefe de Inspecciones de la Municipalidad. Gracias a que ellos nos permiten trabajar, tenemos la posibilidad de poder tratar de salir adelante. Si bien vamos a estar llenos de deuda, pues ustedes saben, por la pandemia al norte del norvente, igual se generan las deudas, pero contenta al fin de que podamos tener la oportunidad de poder trabajar. Y nos han pedido, nos han recalcado que cumplamos con todas las normas del protocolo, no sacar cosas afuera, mantener la limpieza del lugar, no dejar entrar a las personas si no es por número de documento, no permitir entrar a las personas si no usan barbijo, todas las normas necesarias para que se pueda trabajar y cuidarnos, y cuidar al otro. También me imagino evitar la aglomeración de personas aquí en el negocio, mantener la distancia social, ¿no? Sí, por supuesto. Acá, debido a que se rige por número de documento, el tránsito de las personas es muy poco. Así que, en ese sentido, creo que no vamos a tener ningún problema, ya que circula muy poca gente por el centro. Bien, ¿en qué horario van a estar trabajando? Nuestros horarios van a ser de 9, nos han permitido 9 hasta las 6 de la tarde, y bueno, queda en criterio de cada negocio. Sí, nosotros vamos a estar trabajando de 9 a 13 horas. 9 a 13 y de 16 a 18. Y 16 a 18 horas. Bien, esto es, dentro de todo, un alivio para el comerciante, teniendo en cuenta que han tenido las puertas cerradas y se la han tenido que ingeniar de otra manera para vender sus productos. Por supuesto, hemos hecho como han dicho todos, por venta online, a pedido, cuando se ha podido, hemos hecho un delivery. Si bien no tenemos movilidad nosotros, pero bueno, nos hemos arreglado con los clientes para hacerle llegar la mercadería. Igualmente, las ventas no son lo mismo que tener un local abierto. Pero bueno, y después, bueno, el otro inconveniente que teníamos, que es lo que hablamos en la municipalidad, que la mayoría de nosotros los insumos no los conseguimos acá en San Martín, tenemos que viajar por lo menos a ciudad. Bueno, y ahí el intendente, muy gentilmente, nos dijo que no nos hicieramos ningún problema, que ellos nos iban a dar un permiso de circulación para que nosotros pudiéramos ir a Mendoza a comprar los insumos que necesitemos. Así que en ese sentido, estamos muy contentos con la gestión municipal, porque nos han dado una mano muy grande y nos han tenido en cuenta a nosotros. Con respecto justamente a lo que decían ustedes, los insumos, sus materiales de trabajo, todos los productos, todo lo que ustedes venden, ¿saben si han sufrido algún tipo de incremento en el precio? En ese sentido, la verdad, no tenemos idea, porque no ha habido comunicación, no he tenido comunicación, porque en Ciudad de Mendoza la mayoría de los locales donde nosotros han estado cerrados, así que no hemos tenido comunicación, así que seguramente nos vamos a enterar si hay algún incremento, nos vamos a enterar el día que vayamos y compremos. Bueno, pero supongo que sí, sí, porque todavía hay un incremento y la mayoría de estas cosas son cosas importadas, que el ingreso al país ya es bastante restringido, así que seguramente, seguramente. A raíz de esta situación complicada, ¿qué expectativas tienen ustedes? Y bueno, tenemos las mejores, si bien sabemos que ahora es como un empezar de cero, porque tenés que volver a remontar, tenés deudas porque el negocio, al estar cerrado, te sigue generando deudas, que es lo peor, porque te genera deudas y no genera dinero, así que es lo peor, pero bueno, tenemos las mejores expectativas. Muchísimo porque no teníamos ningún ingreso, o sea, no teníamos, digamos, ni vender online ni por grupos de Facebook, nada, porque no había plata, no había ingresos de nadie, como nosotros no había ingresos, nadie tenía. Bueno, y finalmente pudieron volver a reabrir las puertas de sus comercios, ¿qué significa esto para ustedes? Y sí, algo, digamos, un futuro ya, digamos, muy lejano a llegar al nivel como estábamos antes, o sea, no es que vendíamos a dos manos ni nada, pero se suscitía, andábamos bien, ¿me entendés? Esto ahora que se reactivó es como empezar de cero, ¿me entendés? Vos fijate, la peatonal pasa de una, dos, tres personas, a lo mejor desde ayer al mediodía hasta ahora habremos hecho dos ventas, tres ventas, esto se va a ir reactivando de a poco, ¿me entendés? Porque acá, imagínate, otras, las cosas han subido al por mayor, pero una enormidad. Además, hemos estado remarcando desgraciadamente, ¿por qué? Porque antes un producto, X producto, lo comprábamos a ponerle en 500 pesos de costo, nosotros lo vendíamos en 750, que lo íbamos a buscar a Buenos Aires, y ahora ese producto a nosotros lo sale en 750 y tenemos que ponerlo en mil, o sea que todo el doble, todo fue remarcar y nos daban precios de Buenos Aires de la mercadería y venía toda, y bueno, después está la otra que vamos a vender nuestra mercadería que nos queda, ¿no es cierto?, de invierno y después cómo reponemos, ¿por qué? Porque no se puede viajar a Buenos Aires, no se puede viajar a flores, no se puede viajar a once a comprar por mayor que... ¿Les han permitido, por ejemplo, exhibir la mercadería afuera aquí en la galería? No, 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 este, todo adentro, atendido por el propio dueño adentro, ¿no es cierto?, una sola persona, con todo el protocolo de higiene, ¿no es cierto?, de permanente higienizar personas que entran, alcohol, gel, que está acá, lo primero que es el... este, huyó una persona, acá en estos locales es chico, una sola persona por negocio, ya... ¿Han pedido, por ejemplo, manejarse o atender de acuerdo a la terminación del DNI? Sí, sí, eso sí, hasta ahora, bueno, no se ha... no se ha presentado porque gente casi no ha entrado, ya llevamos un día y medio de... o sea, ayer a la una, nosotros cuando después de la reunión, que nos dieron el ok, recién empezamos a... que ayer la tarde casi no trabajamos porque tuvimos que desinfectar todo, todo, lavar esto, higienizar, cloro, lavandina, todas esas cosas. ¿Con expectativas? Y a largo plazo, sí, la clientela está, pero no puede, quiere, pero no puede, o sea, una persona ahora actualmente va a venir a comprarte una campera que salía 1.200, 1.500 pesos, ¿no es cierto?, y ahora esa campera está en 2.000 pesos, eso lo va a pensar dos veces o tres veces porque si compra eso, no va a tener para comer la semana.